Hola, soy Mario y fui diagnosticado con ELS en julio de 2020. Al principio fue muy fuerte porque no sabíamos nada de esta enfermedad. Y fue muy fuerte el cambio para mi familia y para mí. No quería ser partidario de ningún grupo porque estábamos tratando de hacer las cosas por nosotros mismos. He sido afortunado de tener amigos y familia que se conectaban conmigo. Pero también comprendí que necesitaba personas que están pasando por lo mismo que yo y poder entender mejor. Decidí entrar a un grupo y me alegró mucho haberlo hecho. Porque ahora comparto con personas que están pasando por la misma batalla que yo. En este grupo hemos creado amistad muy fuerte para poder compartir por lo que estamos pasando. Podemos compartir dificultades y experiencias de esta enfermedad. Y también nos damos la oportunidad para compartir nuestras emociones. Y también nos motivamos nosotros mismos a seguir adelante. Porque estamos pasando todo, todo por la misma batalla. En este grupo compartimos cosas que nos han ayudado en nuestras vidas diarias. Y también reímos y lloramos. Pero sobre todo nos damos ese ánimo y esa fuerza. Que no estamos solos. En este grupo he visto muchos beneficios que me han ayudado a reducir el estrés en mi vida y la soledad. Porque ahora soy parte de una comodidad. Te envío, te invito a que puedas entrar en el grupo para que puedas ver todos los beneficios, experiencias que pasamos día por día. Y seguir motivándonos el uno al otro en esta comunidad. Que Dios te bendiga y sigue adelante.